El último piquedizador, ¿estás preparado o no? Cuidado porque estoy un poco mosca porque... No, no, prepárate tú porque está, además es el último porque ya ese tipo, si lo hago me ríe. Bueno, pues nada, está preparado ya el piquedizador ahí. Hoy no metemos ya ni cabecera ni nada porque nos van a cobrar lo mismo. Venga, doctor. ¿No me has puesto bien la manga? Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos? Buenas tardes, doctor. ¿Dónde está? Métela bien, ponde. Doctor. A mí no me diga dónde la tengo que meter, que lo estoy bien claro. Buenas tardes, hoy estoy muy contento. Ah, ¿porque se va de vacaciones o qué? No, porque le pido a usted de vista, que es su último día. Yo vacaciones no tengo. Ah, bueno, tan mal está la cosa en sanidad que no le dan vacaciones. Imagínese que cuando los pacientes me piden una receta, les doy la del bacalor al pil pil. Venga. Venga, interesantísimo. Venga, sí. Bueno, vamos, vamos. Dani, cuando quieras puedes entrar en el piquedizador. Venga. Ahí está. Piqueras, ¿qué película vamos a contar hoy? Hoy, por ser la última semana, no voy a contar ninguna película y tenía pensado hacer algo especial. Bueno, ¿y qué tenías pensado? Pues al principio había pensado en cagarme encima de la mesa, luego coger el ñordeaco y tirarlo contra el público, aunque iba a ser un poco light. Ya, entonces has pensado algo más agresivo, ¿no? Por supuesto, como homenaje he pensado hacer un resumen de vuestro programa, Otra Movida. Pues la verdad es que no sé cómo voy a resumir yo Otra Movida. Tranquila, que empiezo yo. Otra Movida es un programa al que le queda media hora y que ha traído unos invitados de mierda, entre los que solo han faltado gente de hotel como Javier, Juan Camus, Enrique Canao o Jesús de Manuel. Pero es que no podían venir porque por las tardes no le daban libre en su trabajo en el Lidl. No es verdad, ¿vale? Otra Movida es un programa presentado por Florentino Fernández en las sobremesas de Neo. Así, así, ahí se mueve bien Florentino, quiere decir, en la sobremesa. Porque para comer, trinca todo lo que hay sobre la mesa y lo engulle como un pavo. Así está, que cuando reviente va a salir de su tripa comida como para acabar con el hambre en la India. De hecho, está tan trofollo que en la televisión tuvieron que inventar el formato de 16 novenos, porque el de 4 tercios no cabía el cebón. Por cierto, después de acabar su aventura en Neos, Florentino Fernández tendrá que ir a 13TV o al canal de la tienda en casa, porque ya ha pasado por todas las teles que hay y no le quieren en ninguna. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, el programa está presentado por mí, que soy Ana Simón. Ana Simón. No tengo más que decir. Me parece injusto, me parece injusto, no pasa nada. Y también está presentado por un chaval que se llama Dani. Ese chico sí que tiene talento, ese sí, porque en su repertorio de imitaciones tiene más de 7500 voces, entre las que destacan la de un vendedor de periódicos que salía en una peli de Garci, una amiga de su pueblo que no había conocido ni su vieja, o el sonido de la vaca que ordeñaban en Gran Hermanos Bipsi. Eso sí, es muy bueno haciendo publicidad de su mierda de espectáculos, y para eso va a quedar, para hacer publicidad en Telecuenca, la de Gomina Georgie, que la gasta a dos manos fundiendo el presupuesto del programa para apenarse él. ¡Calvo! Te tenías que dar, jodido pelo pincholones. Bueno, la música del programa, que es muy importante, la música de otra movida, la pone DJ Baldy. Bueno, llamar música a oe, 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 oa, bueno, es como llamar músico a los todos. DJ Baldy aprovecha su tirón televisivo para ir a robar en discoteca los fines de semana, poniendo chunda chunda, porque todas las canciones que ponen en las discotecas son mierda de la marca Oaeo. Bueno, todas, pero también pincha que se quite el top. Composición de un artistazo llamado Kiko Rivera, que acaba de aterrizar en el mundo de los DJs, pero que ya le está meando en la cara a todos con su temazo. El programa Otra Movida tiene más colaboradores. La deportera del programa es Cristina Pedriche. De ella podemos destacar lo bien que canta. Me encanta, sobre todo me gusta, porque cuando canta, la gente le revienta los oídos, le estallan los sesos, que es lo que me gusta, que haya sesos vísceras por la calle por su culpa. De hecho, según fuentes de Willy el informático, en Guantánamo usaban un vídeo de Cristina cantando las armas para torturar a los presos. Para, 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 para. Tendré que dar el repaso, ¿no? Vamos a ver, repaso. Hemos hablado de Florentino y su mierda de chistes, de diga y tal, la comida. Ahora hace uno muy bueno, que es poner la sintonía y aparece por abajo en la puerta. Una mierda, vamos. Luego está Ana Simón, todo el día en casa, haciendo ganchillo con su mierda de vieja. Pedroche, con movilla, los ponis y eso tal. Y luego está Diego Ibaldi, que todo el día entra la comida feliz ahí, diciendo, ¿qué tal, Diego? Vete a la mierda, hombre, déjanos en paz. Con nuestra tristeza, que por lo menos a mí me encanta. Ahora ya puedes continuar. Sí, porque el otro colaborador del programa es Raúl Gómez, que hace bromas por la calle. Bueno, colaborador, mira, hay dos jodidos días. Tampoco te cae bien, ¿eh? Mola, mola, mola que... Mola que, Dani... Tú te ríes de tu propio personaje las cosas que dices, ¿no? O sea... Yo lo veo como espectador. Bueno, pues... Venga, date prisa que no te queda nada para terminar de imitar a este personaje. A mí, de hecho, quiero decir desde ya que me gusta bastante Piquera, dando información. Pues que le metan un petardo en el ojete a Raúl y le prendan fuego. Ya veréis cómo se parte el culo con esa broma. Raúl Gómez es muy amigo de Diógenes, el del síndrome. Y qué mierda que pilla por la calle. Madre mía, mierdolo que acaba en su mesa. De hecho, según fuentes de Rodri, un perro flauta que me encontré por la calle aquí con cintas de vídeo, Raúl Gómez se quería quedar la casa de la malograda Winnie Houston porque para él era un parque temático de la mierda. La realización del programa corre a cargo de Juanje, al que ayuda a David. Y bueno, hay que hablar también de Carlos, el que va con el Pimpín, ¿sabes? El que va con el Raúl Gómez, que también tiene telita para él, el morenín. Juanje y David. Muy bien, pinchados. Juanje, David, os quiero ver ahí a Zola, sin miedo. Sí, sí, aunque cambie el programa, ahí los tengo. Venga. De Juanje no tengo nada que decir porque tiene todos mis respetos. Y también tiene todas las llaves de las discotecas de Madrid. Porque ha cerrado más gallitos que le hay en ti tabaco. Bifitzer ha hecho una campaña en el AVE contra ti porque lo está reventando. ¿Cuánto? O sea, deja ya en el AVE de reventar. Una cosa es beber y otra es reventar. Pues aquí mi respeto. Y luego, David, vamos a hablar, asómate ya, tontico. David, que cuidado, que si te miras por la calle en más de 10 segundos seguidos, corre. ¡Corre! No tengo más que decir de mis compañeros. No tengo más que decir de mis compañeros. Pero otra movida tiene un montón de secciones, como I Love Jimmy Fallon, que llevan Javi Ube y el notario. O, por ejemplo, la de a reír al contable. Bueno, el contable no se ríe porque es del Madrid. Claro, ya tiene bastantes disgustos a veces con eso. La última vez que se rió fue el año pasado cuando ficharon al Tintop, que entre carcajadas dijo, este va a ser bueno, este sí. Y efectivamente es bueno para tirarlo desde un acantilado. Y que se soye entero porque para el fútbol espero que va en campo. El contable que cuando gana el Madrid viene a tocarme los huevos. Cuando pierde, calla. Sí, sí, no. Todas las mañanas en relación viene ahí a tocarme la moral, ahí hagan los madres. Pero cuando pierde, calla como una... Y en cuanto a Javi Ube y el notario, también conocidos como Pelofiesta y Chaqueta Pollo, hacen... Sí, ahí están, Pelofiesta y Chaqueta Pollo. Hacen pruebas absurdas como abrocharse. ¿Sabéis quién es Pelofiesta? Es evidente. Un botón... Hacen cosas de pruebas como, por ejemplo, abrocharse un botón. Tendría sentido si el botón te lo abrocharas en el culo y lo lanzaras lejos tirándote un pedo. Pero lo demás no me hace de llegar a esa sección. Pero otra movida tiene más secciones como las hay movidas de Kiko o el fuera de serie de Bernie. Si le quieres llamar a sección... Bernie no ha hecho una entrada graciosa a Plató desde que empezó. Y como Gracieta se pone unas gafas sin cristales que da ganas de meterle dos punzones por los ojos que eso sería divertido. Pero come caso, hijo, y quéjate por la comida que ya me las quieren tomar. Kiko ya tiene bastante, como sueldo de Benidorm. Y por tanto, un chusca viejas al que le dan ganas de pasarle por encima con un coche y que le revienta a Trimaca. Bueno, es un hombre que tiene la gominota. Por favor, doctor, ya que no me piquen y todo, gracias. Es un hombre que tiene todo tipo de cosas. ¡Joder! ¡Cómo se calienta!